Bienvenidos a este tutorial, les quiero enseñar cómo integrar JotForm con Google Analytics 4. De esta manera van a poder hacer tracking de sus conversiones cuando alguien llena el formulario. Síganme para este video ahorita mismo. Bienvenidos a JotForm, mi nombre es Jorge y hoy les quiero enseñar cómo realizar esa integración de JotForm a Google Analytics 4. Eso quiere decir que cada vez que alguien llena el formulario, nos va a generar una conversión en Google Analytics que nos va a servir para referencia a un futuro. Ahora sí que vamos a comenzar. Este es mi panel de JotForm y si no se encuentra en español, les recomiendo que le hagan clic en el avatar, settings y en settings vamos a cambiar el language a español. Aquí lo seleccionamos, lo guardamos y ahora sí vamos a tener nuestro panel en español. Vamos a comenzar con crear un formulario. Así que hagamos clic en crear formulario, comenzar desde cero y formulario clásico. Esto nos va a abrir el editor de JotForm. Vamos a agregar unos elementos básicos, nombre completo, email y lo vamos a dejar así muy básico. Si quieren hacer uno mucho más complejo, bienvenidos. De igual manera va a servir esta integración con Google Analytics. Vamos a comenzar con llenar este formulario una vez. Esto es importante porque la integración va a ser por medio de Zapier. Y Zapier ocupa obtener información sobre este formulario para poder hacer la integración con Google Analytics. Vamos a llenarlo con mi información, Jorge Aguilar. Bien, y hacemos un email de test.com. Vamos a enviarlo. Y ahora sí, ya tenemos cierta información guardada. Vamos a integrar. Vamos a los ajustes, integraciones. En integraciones vamos a buscar Zapier. Lo seleccionamos y en Zapier existen plantillas de Zapier. Vamos a buscar Analytics. Aquí está. O analíticas. En este caso queremos buscar la de conversión. Aquí se encuentra. Track new JotForms submissions by creating conversion events for properties en Google Analytics 4 o 4. Vamos a utilizar este Zap y nos va a abrir el Zapier aquí adentro de JotForm. Mucho ojo, si no han integrado previamente Zapier con JotForm, les va a pedir que integren su cuenta primero para que Zapier pueda leer los formularios de JotForm. En este caso, yo ya lo hice, así que puedo continuar. Vamos a continuar. Y tenemos la opción de seleccionar el formulario que queremos utilizar. En este caso, por default, ya selecciona el formulario que estamos utilizando ahorita mismo. Pero si crean este Zap en Zapier directamente, pues bueno, selecciona el formulario que quisieran utilizar para la conversión de Google Analytics 4. Vamos a continuar. Vamos a seleccionar Test Trigger. Recuerden que ya llenamos el formulario una vez, así que ya tenemos información aquí. Si no lo llenan previamente, no va a haber datos aquí y quizá les va a ser un poquito más difícil hacer la integración. Así que llénenlo primero. Vamos a continuar. Y ahora sí, con Google Analytics 4. Seleccionalo, como ya está hecho aquí. Y de igual manera, si no han integrado previamente Zapier con Google Analytics 4, les va a pedir que primero hagan esa integración de aceptar que van a conectarse Zapier con Google Analytics. Va a ser nuestro puente Zapier para esta integración. En este caso, queremos crear una conversión. Aquí está el evento. Vamos a continuar. Continuamos con la cuenta que ya seleccionamos. Y ahora sí nos pide qué cuenta queremos seleccionar. Si tienes varias propiedades en Google Analytics, pues aquí van a salir. O si tienes varias cuentas. En este caso, voy a seleccionar una de mis cuentas y también una propiedad. Dentro de esta cuenta hay propiedades. En este caso, voy a utilizar una propiedad que tengo. Y luego el nombre del evento. Aquí es muy importante que sea único este nombre. Ya sea que utilicen el nombre de la persona o el Submission ID, que siempre va a ser diferente. Yo le recomiendo este, pero puede ser un nombre si ustedes gustan. Ya lo selecciono. Así va a ser el nombre del evento. Recuerden que es 9346. Vamos a hacerle continuar. Vamos a hacerle test. Y listo. Recuerden que es 9346. Y este evento lo vamos a ver acá en Google Analytics 4. Para eso, váyanse a su propiedad. Esto va a estar en analytics.google.com. Váyanse a su propiedad de aquí arriba. Luego van a ir a la sección de admin. Y en el admin está una sección que dice data display. Vamos a irnos a conversiones. Aquí en conversiones es donde lo vamos a encontrar. Recuerden que fue la prueba de 9346. Por aquí debe de estar. Aquí está, 9346. Acaba de crear una conversión aquí. Entonces, vamos a llenarlo una vez más. Vamos a darle publish. Una vez que le hacen publish, es muy importante que este zap esté prendido. Si no lo está, inícienlo. Porque si no lo inician, esto no va a funcionar automáticamente. Aquí ya vemos que ya estamos integrados. Vámonos a vista previa de nuevo. Vamos a llenarlo otra vez con información de prueba. Vamos a enviarlo. Y obviamente va a haber un número de ID de este formulario que es único. Ahorita hay 14 llenados y se va a brincar a 15. Una vez que Zapier haga el puente y mande esta información a Google Analytics. Vamos a refrescar a ver si ya envió esa información. Efectivamente, ya lo envió. Tenemos 15 conversiones. Ahora sí, cada vez que alguien llene este formulario, van a poder crear una conversión en Google Analytics. Ahora, esa información ya va a ser muy útil para ustedes para tener un tracking de sus conversiones y les va a servir para muchas cosas más. Pero bueno, espero les haya gustado mucho este video. Déjenos aquí en los comentarios qué opinan sobre esta integración de JotForm con Google Analytics 4. Y también no olviden suscribirse, darle like y hacerle clic en una campanita para que les avise cuando los videos nuevos salgan. Hasta aquí este video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.